Hola, hola, me encontré esta cachucha y la suera, que va con esta, que van, they go together, they go, me gustó, y otras cositas, hay que no dar detalles, just a few more things, hola, 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 me gusta a mi ahí que en los apartamentos alguien de ahí, cuando tiene el pan bimbo siempre deja como dos o tres panes, me gusta eso, sexy, wow, un minuto nomás, nomás quiero presumir esta suéter que me gusta porque le queda al, a la sudadera, sudadera, suéter, sweatshirt, this is a, trae un suéter, esta es una sudadera, a ver que pasa, un minuto nomás, no, 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 pero hay muchas cosas ya, todavía no, no viene el muchacho, solo les digo si viene, y no encuentro su teléfono, ayer me llamó, no lo encuentro, ok